Bueno, esta mañana, a última hora, hemos conseguido frenar un desahucio que iba a ser inminente y estaba por el Banco Popular en el sector sur. Los intentos que había hecho la plataforma de estos desahucios, que ha hecho un trabajo sensacional con las familias, con la movilización, negociando con el banco, no habían dado sus frutos. Nos pidieron que hiciésemos una intervención ahí de última hora, a ver si conseguíamos convencer al Banco Popular, a que era un sinsentido, que hubiese un desahucio violento, judicial, que iba a provocar una situación de indefensión a las familias, cuando la familia ya concedía una ayuda al alquiler, la oficina de las viviendas había hecho ahí un trabajo muy bueno, y se podía hacer una salida ordenada. Entonces, después de una negociación bastante intensa, hemos conseguido poner en marcha esta mañana un mecanismo por el cual hemos llevado un documento al juzgado, hablar con el Banco Popular, localizar a la comisión judicial que iba a hacer desahucio y frenar a última hora un sinsentido porque no acompasaba la lógica ni a los derechos humanos ni nada por el estilo. Hemos conseguido frenar ese desahucio, habría un tiempo para que la ayuda al alquiler que se le ha concedido a esa familia se pueda activar y buscar una solución alternativa a dejar a una familia de cuatro mujeres en la calle. En definitiva, un éxito más de la Oficina en Defensa de la Vivienda, de Vincorsa, que trabajando coordinadamente y junto a la entidad Estado de Desahucio hemos parado un nuevo drama más en esta ciudad, en Córdoba, un desahucio y ofrecemos una alternativa habitacional a través de nuestro programa de ayuda al alquiler y esperemos que seguís trabajando de esta manera, de una manera continuada, de una manera coordinada, de manera que logremos que Córdoba esté libre de desahucio.